Estamos de regreso, gracias por quedarse aquí en Ahora Noticias y recibimos con muchísimo gusto a Carol Espíndola Sánchez. Ella es artista visual y viene a hablar sobre la presentación de su libro que se llama Sobredosis de Fotografía. Va a ser ya la presentación de esta obra. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues es tu libro. Sí, sí, sí. Bueno, pues comentarles que es un libro de ensayo sobre fotografía. Que inició como una especie de apuntos personales que eran solo para mí. Sin embargo, pues no sé, tomo como la decisión de hacerlos públicos. Y decido participar en este concurso que es el premio estatal de ensayo en el 2016. Y resulta ganador de este premio, ¿no? Y afortunadamente pues tenemos ya la publicación por parte del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Y la presentación será el próximo viernes, 9 de agosto, a las 5 de la tarde, en el Museo Miguel de Lira. Correcto, este es el libro que tienes en tus manos. Muy bien, Sobredosis de Fotografía. Y bueno, pues es un ensayo, por supuesto son vivencias tuyas, pero ¿por qué Sobredosis de Fotografía? Bueno, pues es que actualmente nos encontramos en una especie de saturación de fotografía en las redes sociales, Facebook, Instagram, imágenes todo el tiempo, fotografías que se comparten por WhatsApp. Y pues habla el libro un poco de eso, ¿no? De mi acercamiento como fotógrafa, como artista a la fotografía. Reflexionando sobre cómo ahora con esta cantidad de información que contamos, que sobre todo es visual, son fotografías, pues de pronto nos abuman. Totalmente, porque tienes razón con las redes sociales, ahora todo mundo toma fotografías, está interesado en tomar fotografías, de hecho mucha gente ya se interesó en la fotografía, con este boom de las redes sociales, de estar tratando de tener, capturar en imágenes. Entonces de eso un poco hablas tú, ¿no? Sí, de eso hablas, ¿no? De mi experiencia a partir de ser fotógrafa y pues como aprender más sobre fotografía. Que además no tienes que ser fotógrafo para comprender esto que tú nos quieres mostrar en tu libro, es decir, que no necesitas una formación técnica para entender este boom que tú nos estás explicando. Sí, y creo que el libro pues justamente ayuda a eso, ¿no? Es un libro para todo público, es cortito, son 12 ensayos, cada uno individual, pero puede leerse en su conjunto. Y pues justamente es una invitación para que cualquier persona pueda leerlo y acercarse, comprender y disfrutar de la fotografía. Perfecto, Carol, recuérdanos por favor cuándo va a ser la presentación y en dónde. Va a ser el próximo viernes 9 de agosto en el Museo Miguel en el Ida a las 5 de la tarde. Muy bien, muchísimas gracias por hacer aquí la invitación. Gracias.